Un 2024 marcado por los primeros dos crímenes del año. Se trata de un homicidio en Talca y un posible parricidio en Maule, donde se investiga la muerte de dos personas en las celebraciones. El primer hecho ocurrió a escasos minutos de la medianoche en la calle 24 Norte con 4 Oriente. Ahí un hombre fue apuñalado en plena vía pública. Mal porque ya estamos empezando el año nuevo y yo tengo que estén pasando estas cosas terribles. Justicia, claro, tiene que ser, tiene que ser justicia, porque ya está bueno que estén pasando estas cosas. No, terrible por lo que pasa, porque uno no sabe igual cuándo le va a llegar su hora. Ojalá que pillan a la persona que lo hizo. La víctima, Alejandro Pérez Jérez, de 53 años, maestro de cocina y padre de tres hijas, perdió la vida luego de protagonizar una pelea con un sujeto de 25, quien lo apuñaló y aún no ha podido ser localizado. En el sector de calle Templanza, con 4 Orientes de esta ciudad, por causa que se están investigando, se provocó una pelea en la cual una persona de 53 años resultó con una herida cortopenetrante a nivel del tórax, la que le provocó finalmente la muerte. Tragedia que se suma a la ocurrida en la población El Mirador, en Maule, donde en medio de una celebración familiar, ya eso de las 6 de la madrugada, un hombre de 40 años falleció aparentemente tras ser apuñalado por su padre. Primera hipótesis que aún no ha sido del todo confirmada. No obstante, la policía de investigaciones afirmó que ambos presentaron heridas de navajas. Padre e hijo, quienes estaban compartiendo al interior de su domicilio, y por causa que se están investigando, ambos habrían peleado, el motivo todavía no está claro, y cada uno se provocó una herida cortopenetrante a nivel del tórax. Por el momento, la diligencia está en desarrollo, el personal está trabajando, tanto en el sitio de suceso, como está preceseando la autopsia de rigor. Como que dije, no, tienen que hacer una pelea, lo tomé así como, no, una pelea normal, no más una discusión entre papá e hijo. Y resulta que él le tiró un tajo, una puñalada a su papá y le pegó aquí. Eran juntas, era papá e hijo, entonces imposible, imposible que el papá hubiese querido hacer eso con su hijo. Padre de 64 años que se mantiene internado en el hospital de Talca sin riesgo vital. Casos donde aún se desconocen las motivaciones y en concreto la dinámica de las peleas. Tragedias que dejan a dos familias desoladas en medio de una fecha que para muchos es alegría y celebración.